bueno sigo aquí en corferias en la esta vitrina turística de anato 2017 y me encuentro con un personaje de pronto no lo conozcan ustedes pero hace algo parecido a lo que me dedico pero más más en la parte de youtube y pues es un personaje entonces entra clasifica para pequeñas historias grandes personajes entonces me encuentro aquí con mister coma como vamos aquí en esta feria que más mi amigo que más mi hermano felices contentos de conocer personas como tú de encontrarnos con amigos y bueno de seguirte disque trabajando ya no trabajo vivo el tema del turismo a mi querida paola de pereira que fue la que nos puso disque mister coma pero nada no ahí estamos trabajando hablando de ese mister coma de dónde sale mister coma comía mucho que o no comía y le decían coma coma no no nada estábamos alguna vez hace tres años creando la marca y en esas gracias de dios una luz entró y creamos la coma la coma nació siendo un programa un espacio youtuber para entrevistas políticas pero fuimos evolucionando hace dos hace un año eliminamos o se canceló casi que 199 por ciento el tema entrevistas políticas y nos dedicamos al ecoturismo y turismo pasamos un año siendo ernesto y hace un mes como les decía una amiga de pereira muy querida me bautizó mister coma me dijo tú eres mister coma y vas a ser disque el embajador del ecoturismo nada ha sido difícil creérsela pero pero bueno ahí vamos siempre con muchas expectativas cambió la vida eso sí ciento por ciento a los amigos del turismo todo evolucionamos una historia de vida siempre soñé con el tema de hacer radio en nuestros canales tradicionales no lo permitían por la rosca por muchos factores y ya no vale la pena traerlos a colación y llegaron las redes sociales y creo que la revolución de las cosas pequeñas como dice pirri se impuso mister mister coma qué tan difícil o qué tan verraco hay que ser para evolucionar en como youtuber aquí en colombia no mira difícil no es yo creo que hasta muy fácil yo creo que al final es lo que tú sientas en tu corazón en tu ser que te hace feliz yo siempre aclaro soy youtuber a serio ok serio con mucho respeto hacia muchos compañeros pues no comparto lo que hacen pero bueno estamos en el mundo de mostrarnos en el mundo de mostrar lo que tenemos en un país como colombia demostrar nuestros talentos como lo hace germán como lo hace yu ya bueno como lo hacen los colombianos como lo hacemos nosotros yo creo que siempre hay que hacerlo con respeto no con cariño con amor ante todo el ser youtuber muchas veces nos ven con las cámaras pequeñas y nos hacen bullying o te ven grabando con el celular y eso no es profesional pensarán ellos para nada hay aquí hay gente muy profesional yo sé que hay youtubers que son muy dedicados que porque graban con un celular no quiere decir que no hagan las cosas con amor al final el truco es amor el secreto es amor y eso es lo que tenemos los youtubers eso sí te tengo que decir que todos los youtubers tenemos eso que pronto como muchos artistas algunos youtubers voy a mencionar uno que no es que no me guste mucho daniel samper yo nunca concebí a daniel lo respete mucho por como escribí ahora no es que no lo respete sino que no ya no me cuadra tanto daniel nada creo que él es más un marketing no sé si semana está detrás no sé qué medio está detrás pero yo creo que él no es que no haga parte de nuestro club el vicky dávila no bienvenidos al final no iba a ser todo rcn no iba a ser todo caracol contenidos como los que hacemos nosotros no los permitían ellos nunca yo creo que vicky era una de las personas más cerradas a pesar de su profesionalismo y de ahí para arriba a muchos nada estamos youtube y ando con amor con cariño y a todos los amigos bueno un saludo bien especial aquí estamos bueno ministra copa ministra coma se puede vivir de youtube por favor claro mira yo tengo una anécdota con la coma nosotros no somos los youtubers millonarios no no voy a decirles cifras de cuánto ganan los amigos capos pero yo vivo hoy por hoy vivo de youtube me patrocinan marcas somos más marca la coma tiene detrás una serie de amigos que han creído en el proceso ecoturismo que han creído que un personaje como mister coma y con lo que estamos haciendo podemos mostrar una cara muy diferente de colombia no obvio sin tratar de tapar el sol con las manos no siendo muy decentes muy consecuentes estamos con detrás de nosotros con marcas muy importantes como casa campestre de la montaña finca campestre de la provincia con los amigos de salento con los amigos de finlandia ahora que estamos aquí en granato con los amigos del meta de boyacá que conocen el proceso los del guaviare dicen bacano me gusta eso otro vente para acá hoy me pasó algo peculiar que tenía el sombrero mío aguadeño y entrevistado al secretario de turismo de guajira y me dijo ajo compadre ese sombrero te queda mejor este guayú entonces me puso el sombrero guayú son experiencias que estamos viviendo y yo creo que llegó la hora colombia está viviendo un proceso muy bonito con el tema de la paz así no les guste a muchos y a otros y a mí no me gusta el tema como lo vendieron pero no dejo de reconocer que es importante entonces estamos en un momento importantísimo en el mundo para mostrar a colombia no como los traquetos que hemos sido no como los guerrillos que hemos sido los paracos que hemos sido no colombia ahora está en el marco mundial por personajes como james rodríguez que no me gusta cómo juega pero a otros a otros millones les gusta me encanta falcao esos personajes a cuadrado a borja a personas reconozcamos ese premio nobel de paz al señor juan manuel santos estamos en el marco internacional y ya no como traquetos ya esa época de pablo escobar y esa época del cartel de cali medellín y ya eso ya pasó superado que hay todavía narcos que los hay listo pero hoy estamos en el momento de colombia de las cosas positivas de personas como tú que que veo yo a veces más el complique como los amigos que están allá que camello tan bravo para armar un sec de grabación y nada aquí lo hacemos con cariño como tenemos las cosas muy profesionales no quiere decir que no seamos profesionales para nada trabajamos con amor y profesionalismo bueno gracias mister coma por estar aquí en esta pequeña historia de grandes personajes muchas gracias cuando el punto de su final la coma mister coma tan continuidad si les gustó el vídeo compartan los manitos arriba y si no pues critiquen al menos hagan algo esto estaba mister coma en pequeñas historias grandes personajes